siempre hay gente que llega un poquito más más tarde está Tristan sí, sí, ahí está qué lindo verla Tristan hola Frank hola Mireia, ¿cómo estás? hola Tristan no me oí ¿qué tal Frank? ¿todo bien? bien, bien, aquí saliendo de la school board saliendo de qué ah, school board, ok, sí, sí ¿cómo estuvo? ¿bien? qué dicha, ¿no? bueno, esperamos un par de minutos o quieres empezar ya yo creo que vamos a empezar ya, ¿no? bueno sí, bueno saludos a todos bienvenidos a todos y y todes, todas es un gran placer dar la bienvenida a Mireia Salgado de Flaxo en Ecuador en Quito en este momento está en Sevilla haciendo trabajo de archivo en esa ciudad ella es historiadora egresada de la Universidad Católica de Ecuador con maestría y doctorado en historia y luego en ciencias sociales y estudios políticos de Flaxo en Ecuador y su tesis fue sobre las prácticas y lenguajes políticos subalternos enfocado en las sublevaciones indígenas del siglo 18 en la audiencia de Quito y ha publicado yo creo que el libro que acaba de salir que se llama Indios inquietos y altivos lenguajes y prácticas políticas en el tiempo de las sublevaciones creo que esa es la tesis, ¿no? publicada, sí es sobre la sublevación de Río Bamba en 1764 y la de Otavalo en 1777 entonces creo que nos va a hablar de de ese tema, ¿no? del libro y ese trabajo bueno, adelante Mireia tú tienes la palabra bueno, muchas gracias hola a todos qué gusto me da mucha emoción ver a Tristan Platt por ahí hace tiempo que no lo veía y bueno qué bueno vernos por acá por lo menos la última vez fue en Quito en el Congreso de Etnohistoria que tuvimos el placer de tenerlo por ahí y bueno gracias a todos por estar acá gracias a Peter Ignacio por invitarme bueno sí les voy a hablar un poco de mi libro que no es exactamente la tesis trabajé un tiempo después sobre el libro pero básicamente apunto hacia los mismos problemas busco un poco trabajar ese tema profundizar este tema de las sublevaciones en parte porque el tema de las sublevaciones quiteñas como veremos es un digamos es un asunto que ha sido muy poco abordado por la historiografía sobre la era de las rebeliones en los grandes siempre centrada en las rebeliones del Alto Perú y también en la historiografía nacional son como sublevaciones siempre menores consideradas espasmódicas prepolíticas premodernas etcétera entonces fue un tema olvidado abandonado hasta invisibilizado que que busqué un poco por distintas cosas que me fui encontrando como trabajamos los historiadores también hay ciertos indicios que nos da el archivo por distintas cosas que fui encontrando por ahí o que me fueron encontrando a mí porque no era un tema que yo buscara específicamente pero creo que que también ellas me fueron buscando acabé acabé metiéndome en estas en estas sublevaciones así que bueno un poco les voy a contar de ellas y por qué considero que 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 hay que mirarlas también para entender la cuestión de las de la política popular o las características de la política popular desde esa pregunta pude entender muchas otras cosas entre otras poner en tensión la propia definición de lo indio para el siglo 18 quiteño y creo que 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 para el presente también no y bueno empiezo terminado el carnaval en el miércoles de ceniza de 1764 y en el tiempo de la celebración de los difuntos de 1777 estallaron las sublevaciones de Río Bamba y Otavalo Río Bamba en el 64 y Otavalo en el 77 en ambos casos estas estallan cuando se anuncia una nueva numeración de indios en Río Bamba la imagen de la Virgen de Sicalpa una Virgen central en el culto en la ciudad sobre todo a raíz de terremotos y eventos naturales que sacudieron la ciudad la villa era una villa española esta imagen sirvió para que desde el atrio de la iglesia de San Francisco donde los sublevados se refugiaron los indios forasteros de la villa intentaran frenar la represión de los blancos por la noche por todos los cerros y altos que cercan la villa muchas veces cito creo que se darán cuenta de las citas por todos los cerros y altos que cercan la villa llovían indios seis mil entre hombres y mujeres indios yactayos que se habían organizado en pelotones al sonido de tambores bocinas caracoles y de un griterío constante entre otras cosas se gritaba muere el rey y mueran todos los españoles en 1777 en el corregimiento de Otavalo pocos días después de la celebración del día de difuntos es decir también en tiempos de juntas de indios las indias cacicas del asiento de Cotacachi iniciaron en la iglesia también a la hora de la misa mayor una sublevación que poco a poco se extendió a todos los pueblos y anejos del corregimiento indios gañanes de hacienda indios yactayos forasteros mitayos y también mestizos todos se unieron en una revuelta violenta y radical los curas las iglesias y otros símbolos religiosos fueron violentados por los amotinados que buscaban aduanistas y a quienes les habían llevado la explotación y los abusos y habían llegado hasta la tiranía la chicha las lanzas los tambores y los churos avanzaron avanzaron por los caminos a medida que se unían anejos y por los del corregimiento al levantamiento el tema del que les voy a hablar nació un poco de de una testarudez porque porque en realidad mi asesor de tesis no voy a decir aquí el nombre porque todavía le tengo cariño pero mi asesor de tesis decía que para qué me voy a meter en un tema como el de las sublevaciones que ya estaba tan trabajado para el Alto Perú y que las sublevaciones en Quito no iban a poder decir nada nuevo que saliera como de la idea del énfasis en lo local etcétera yo no estaba interesada tanto en trabajar las sublevaciones desde la idea de construir una historia política en su sentido institucional pero sí me seguía preguntando por qué estas sublevaciones fueron tan poco estudiadas en relación a las del Alto Perú a pesar de que tantas revueltas sacudieron los andes quiteños entre 1750 la independencia y luego en la república y por otro lado también me sorprendía como una movilización tan potente como el movimiento indígena del Ecuador contemporáneo aquel que surge con tanta fuerza a partir de 1990 no se pensara nunca históricamente es decir hubiera este vacío hubiera sido como que habría nacido de cero o de los movimientos políticos propios del siglo XX frente a las lecturas que restaban dimensión política a las sublevaciones quiteñas empecé por preguntarme si esta altivez intropia de la nación india con la que se referían a la sublevación de Río Bamba las autoridades que escribían desesperados a Quito pidiendo ayuda me preguntaba si esa altivez era un signo de subversión que estaba socavando la experiencia histórica de las identidades coloniales y por tanto era parte de una agencia política popular que había que desentrañar hoy les contaré un poco de esto a través de distintas entradas que abordaré brevemente y que giran en torno a la comparación de las prácticas y lenguajes políticos de estas dos sublevaciones consideradas entre las mayores de la audiencia de Quito solo una pregunta tengo alrededor entre 30 y 40 minutos ¿no? sí listo gracias Otavalo y Río Bamba eran corregimientos para me imagino que no estaban familiarizados con el espacio de la audiencia de Quito pero eran corregimientos de una alta densidad de población indígena y cuya economía giraba en torno a los obrajes y telares de textiles que proveían la demanda del circuito minero de Potosí sobre todo bueno primero de Potosí luego con la crisis de la segunda mitad del 18 Río Bamba se desarma la industria textil río bambeña se desarma y se fortalece la del norte es decir la del corregimiento de Otavalo y hacia el norte para proveer a las minas de barbacoas en lo que ahora es Colombia en el sur de Colombia estos dos espacios que tenían estas características comunes fueron además sacudidos durante el siglo 18 por procesos de intensa movilidad social de forasterismo etnogénesis descenso de la población originaria crecimiento de las haciendas a costa de las tierras y recursos de las comunidades indígenas y por supuesto por los cambios profundos por los que estas comunidades pasaron además de estos elementos comunes estas sublevaciones llaman mi atención por sus diferencias y me permiten poner en duda muchos de los supuestos sobre el mundo indígena en el siglo 18 empezando por la propia categoría de indio si bien ambas son consideradas sublevaciones indígenas la heterogeneidad social de sus actores me permitió problematizar esta categoría que tiende a homogenizar el mundo andino a través de la lectura atenta de estas coyunturas pude acercarme a distintas experiencias de construcción social cultural y política presentes en la república de indios propongo entonces que en los andes quiteños se vivieron unas formas de política que buscaban subvertir desafiar o limitar el orden político y social hispano y que es allí donde es posible reconocer ese lugar político que le ha sido negado a estas sublevaciones en ese sentido intentaré mostrarles brevemente la ambivalencia que caracteriza las formas de esta política subalterna que está inserta en la cotidianidad y en la dinámica cultural dominante me centro especialmente y como tal vez pueden haber notado en mi breve introducción a las sublevaciones en el uso de espacios y símbolos relacionados con la religión en tanto muchas de las acciones más significativas de ambas giraron en torno a ellos en un contexto como el de los andes coloniales lo religioso era como saben uno de los principales ámbitos de transmisión de códigos culturales en el barroco andino los espacios representaciones y tiempos festivos y rituales fueron parte de un aparato que ilustraba y reforzaba el orden imperial y que reactualizaba las condiciones de inferioridad diferencia o subordinación de la llamada república de niños pero también estos espacios fueron escenarios de conflicto en los que las condiciones de esa inferioridad son rebatidas discutidas o negadas y donde grupos subalternos interpretaron y construyeron algunos de los símbolos significados y prácticas relevantes para su vida política las revueltas son en ese sentido coyunturas en donde se está disputando la construcción de la hegemonía y la dominación además vamos a entrar ya directamente a un poco estos lenguajes a través de ambas elevaciones en el caso de Río Bamba además de refugiarse en la iglesia y usar la Virgen de Sicalpa como les dije hubo unas o sea los indígenas eran sobre todo pertenecientes a las comunidades religiosas de alguna manera vinculados por ejemplo a los franciscanos la Virgen de Sicalpa fue usada como estandarte para enfrentar a los españoles que atacaron a los sublevados a los sublevados de la villa primero se subleva la villa y luego los indígenas de la montaña de las comunidades pero el germen de la rebelión fue en la villa fueron los forasteros los primeros sublevados el culto de esta Virgen había crecido en la villa desde mediados del siglo XVII y se intensificó como les decía en los tiempos de desgracia de terremotos etc. que había vivido en Riobamba desde fines del siglo XVII los rebeldes se apropiaron de esta intermediaria para rechazar la ambición de los españoles en un contexto de desgaste de la figura del rey como fuente de justicia la Virgen parecía levantarse como un emblema de solidaridad frente a la opresión y un factor de reconstitución de identidades sociales y étnicas locales escapando a los intentos de españoles por convertirla en un medio de pacificación que disimulaga las diferencias entre dominantes y dominados hay que tener en cuenta que estamos en un momento de la numeración viene atada a un ajuste en las cuentas de tributos ligado a las reformas borbónicas las reformas fiscales borbónicas que buscan extraer mayor riqueza de las ya entonces llamadas colonias y entonces las comunidades indígenas estaban vaciadas de indios hay un aumento impresionante de quejas memoriales de agravios pedidos por parte de los caciques a las autoridades por parte de los protectores también a las autoridades justamente denunciando el hambre y la sed de indios de los hacendados por ejemplo o de los cobradores de tributos un lamento constante del vaciamiento de las comunidades de la imposibilidad de pagar tributos caciques que ya no les queda nada para dar de lo suyo propio por responder a estos tributos entonces hay una fuerte denuncia de la tiranía dentro de todo el discurso de la escolástica tardía y una denuncia de la tiranía una denuncia justificada de la tiranía y los sublevados de Río Amo un poco se amparan en ello para reclamar el fin de esa tiranía a través de la de la rebelión dentro de eso la virgen se convierte como en esta en esta esta intermediaria que logra cobijar digamos bajo su manto estos reclamos fueron los indios lo que propongo es que en esta sublevación y con el uso de estos espacios religiosos como la protección de la iglesia la virgen la procesión etcétera eran los indios bueno y el discurso de la tiranía eran los indios los que estaban proponiéndose como los verdaderos cristianos que no solo se apropiaron del espacio de la iglesia dejando fuera a los españoles sino que hicieron suyos solo suyos uno de los símbolos sagrados de la ciudad como señal espinosa carlos espinosa el dualismo maniteísta entre jerusalén y babilonia heredado del pensamiento franciscano atravesó el uso que hicieron los indios de los espacios y símbolos sagrados el mal la ambición y la soberbia venían desde el mundo español en la coyuntura de la sublevación también se enarbolaron nuevas formas de legitimidad un poco para ubicarles en el contexto de Río Bamba era una villa española en 1764 frente al resto de la audiencia por ejemplo en donde había blancos criollos indios indios yactayos había toda una diversidad mestizos etcétera en Río Bamba los blancos seguían llamándose españoles se aludía a ellos como españoles se reconocían como españoles en 1764 y aún después entonces un poco también por eso uso los términos que uso estoy hablando de un mundo español que se reconoce como español y que es reconocido como español aún en ese momento el uso del espacio de la iglesia y la identificación en la sumaria de la sublevación de los participantes de la insurrección de Río Bamba como miembros de la comunidad parroquial eran indios de la doctrina de Cajabamba de la iglesia matriz de la doctrina de Yeruquíes etcétera eran indios sacristanes eran indios ladinos muchos de ellos permiten pensar en las formas de sociabilidades de donde se hacía posible la construcción de una comunidad política algunos de los cabecillas de la sublevación como les decía eran sacristanes eran también artesanos pertenecientes a cofradías urbanas tanto los sacristanes y su conocimiento de ciertos códigos y lenguajes simbólicos como los miembros de cofradías ligadas a oficios barrios o parcialidades construyeron sus redes sociales en espacios de reunión e intercambio que condensaban discursos repertorios y lenguajes ritualizados donde circulaban ideas sobre derechos fueros y formas de representación que fueron apropiados desde los lugares de construcción de identidades que surgían en este momento de tanta movilidad social es posible que la defensa de dichos fueros y la protesta por la presión sobre los mitallos cuestiones que rompían el viejo hayan encontrado en la iglesia en la fiesta en la doctrina y en la cofradía espacios de discusión e intercambio así como encontraron en los lenguajes y símbolos religiosos formas de representar y expresar a la comunidad y a las identidades políticas que estaban en construcción la sublevación irrumpió como un tiempo de condensación de las múltiples caras y significados de estas apropiaciones erigiéndose como una práctica emancipatoria a nivel social y simbólico pero se trataba de una propuesta de emancipación parcial donde los rebeldes hicieron suyos los espacios y símbolos religiosos relevantes se pusieron en el lugar de los españoles proponiendo la instalación de un reino indio frente al desgaste de la figura del rey un poco ese era el escenario en Río Bando es decir la apropiación de este espacio la apropiación de los discursos y lenguajes de la villa española para legitimarse en ella y la propuesta de la creación de un reino indio con un rey a la cabeza en Otavalo la situación es totalmente diferente vamos a ver muy rápidamente el caso de Otavalo allí la sublevación fue estallando sucesivamente en los distintos asientos del corregimiento en este caso fueron los españoles o los blancos llamados españoles con la frecuencia que se los llamaban Río Bamba y los mestizos quienes se refugiaron en iglesias y conventos y estas fueron atacadas por los sublevados en todos los lugares a los que la sublevación se extendió hubo agresiones al espacio sagrado y los curas fueron amenazados al igual que blancos mestizos de indios que no estaban dispuestos a participar de la sublevación según lo expuesto en la sumaria el irrespeto por el espacio y los símbolos católicos fueron constantes en la insurrección ingresaron forzadamente a las iglesias que servían de refugio para buscar a los aduanistas y respetaron el santo sacramento hubo indiferencia frente a procesiones propiciatorias de la paz y la pacificación o también ataques a veces se invadían los altares mayores y los tabernáculos se agredían y amenazaban a los curas otra cara totalmente distinta a la de Río Bamba el espacio sagrado fue desprovisto de su auga sagrada precisamente y despojado del significado adjudicado en el marco dominante de representaciones los indígenas de Otavalo portaron frente al Jerusalén de Río Bamba los indígenas de Otavalo portaron el estandarte de Babilonia se aceptó la centralidad de los símbolos religiosos y su discurso moral lo sagrado y lo idolátrico para protestar contra el sistema de dominación que los dirigió como centro de su orden simbólico en la coyuntura de la sublevación se abrió una red de significados a través de las cuales se volvía factible plantear otro orden de lo sensible proponer otro mundo se refugieron se refugiaron en los cerros y caminos mataron y exhibieron los cuerpos y sepultos como trofeos de sus triunfos tomaron los espacios simbólicos de la civilización para invadirlos de violencia las ofrendas se hicieron a los muertos en difuntos a través de ritos de tiempos de la gentilidad como dicen las propias fuentes y a partir de ahí la chicha siguió corriendo al son de tambores cajas y churros los ancestros y la chicha centrales en las religiones andinas se juntaban como lo hicieron desde el pasado pero anunciando un tiempo nuevo las fuentes de la sumaria de la sublevación construyen en relación a esta la imagen de un indio bárbaro pero parecería que los sublevados lejos de negarla la ratifican y se reconocen en ella los factores que marcaron estas diferencias con lo sucedido en Río Bamba podrían tener que ver por un lado con la distinta composición de la población en ambos corregimientos y por otro con las diferencias materiales y culturales construidas en las distintas y complejas trayectorias históricas en Río Bamba había una interacción cercana y cotidiana entre la población india y la blanca mestiza de la villa los códigos y comportamientos de la esfera española circularon y fueron apropiados en las relaciones y prácticas cotidianas la villa de Río Bamba era un polo de difusión ideológica al mismo tiempo que un centro en el que confluían distintas experiencias históricas el protagonismo de líderes que claramente jugaban entre las fronteras ambiguas y difusas de ambos mundos en los intersticios abiertos en una sociedad en movimiento listaba del protagonismo de los capitanes y capitanas de la suburbación otavaleña en Río Bamba los líderes fueron forasteros ladinos sacristanes artesanos y campesinos vinculados al centro civilizatorio que constituía la villa tenían mucho que defender fueros y privilegios adquiridos las posibilidades que les brindó la movilidad social y el mercado otavalo era un corregimiento en el que dominaba la población indígena en otavalo no había una villa o ciudad española como en la mayoría de los otros corregimientos de la sierra andina del actual Ecuador no tenía este centro de población blanca como como Río Bamba que difundiera dinámicas y códigos culturales a nivel local y cotidiano los capitanes y capitanas eran gañanes de hacienda trasquiladores ovejeros alfombreros tejedores todos de ellos insertos en sus parcialidades y anejos de origen o atados al trabajo en haciendas no les quedaba nada que defender habían ya perdido demasiado los memoriales de agravios en el caso de Otavalo son brutales y a esto se suma que fue uno de los únicos espacios en donde se produjo el repartimiento de mercancías aquella institución que desencadena las sublevaciones del Alto Perú en el resto de la audiencia hay muy pocas evidencias de repartimiento de mercancías aquí el corregidor estaba haciendo repartición de algodón repartimiento de algodón al reparto del algodón al que ahora se los estaba sometiendo no podían sumarse nuevas vías de exacción que amenaban sumarse con la numeración y consideraban que esto terminaría por socavar las posibilidades mismas de su reproducción como individuos y comunidades no había la sensación en las quejas y los memoriales es que no había salida a diferencia de Riobamba donde las consecuencias de la sublevación se concretaron al menos por un tiempo en el control sobre las fiestas y las formas de celebración en Otavalo los castigos fueron tremendos en Riobamba hubo perdón general y silencio se procuró buscar que no se hablara más de la sublevación controlar las juntas de indios y eso pero no hubo castigos en Otavalo hubo ejecuciones hubo destierros hubo castigos físicos a mujeres y hombres y además la búsqueda de generar miedo a través de estos castigos además de eso lo más evidente fue un control sobre el trabajo y un reforzamiento de la subordinación allí en Otavalo las autoridades enfatizaron el control en aquello que se vio más amenazado el sistema de subordinación ganando espacio la coerción frente a cualquier posibilidad de persuasión como fue en Riobamba en Riobamba se buscó la persuasión se vigilaron los caminos para que los indios no se reunieran ni huyeran y se resolvió reducir a los indios a todas las haciendas del corregimiento que les correspondía haciéndoles observar la más estricta subordinación a sus amos y dependientes lo curando con la mayor prudencia inspirarles la aplicación al trabajo sin embargo en ambos casos se partía de una apropiación de larga data del imaginario simbólico asociado con la religión y la teleología cristiana en su combinación con formas de religión andina a partir de ello la sulevación o las sulevaciones desplegaron distintas posibilidades de sentido que resultaron en prácticas y lenguajes emancipatorios distintos tanto para Otavalo como para Riobamba mi argumento es que lejos de despolitizar la sulevación el uso de los símbolos emblemas y rituales de la cultura dominante por los indígenas rebeldes nos acerca a la plena politicidad de la violencia colectiva en Riobamba vemos desplegarse una insurrección en la que se jugaba un proyecto de buen gobierno algo que venía reclamándose desde décadas antes a través de las quejas memoriales de recursos legales y que plantea limitaciones a los planes borbónicos estaba en juego su existencia como sujetos políticos sobre todo en Otavalo sin la autonomía de su propia reproducción de la reproducción comunitaria la sublevación puso en el centro la supervivencia misma la existencia material no necesariamente política era un tema material de los pueblos insurrectos todo eso fue ya expresado en los memoriales y quejas de caciques de indios en los años que precedieron a la sublevación por lo que es preciso mirar estas estas insurrecciones como partes de procesos políticos que incluyeron décadas de uso del sistema legal frente a la identidad política que pareció surgir en Riobamba legitimada al hacer suya los símbolos de la cultura dominante en Otavalo predominó una identidad de clase que se representó en el rechazo explícito del mundo simbólico que legitimaba la explotación y la diferencia colonial en Riobamba los sublevados hicieron suyos los espacios y las imágenes sagradas mientras que en Otavalo los rebeldes lograron minar las bases de su identidad colonial y establecieron los límites de estos símbolos y espacios para recuperar las tierras los caminos los cerros y las mercancías Otro de los puntos que quiero abordar es como esta agencia los efectos del silenciamiento de esta agencia política que es lo que nos llegó y que es la imagen que ha dominado sobre estas sobre estas sublevaciones y empiezo justamente por los efectos de las narrativas de la sublevación que constan en las sumarias lo veo rápidamente en todos los procesos cartas declaraciones que conforman estas sumarias se ofrecen distintas visiones de la sublevación muchas de las visiones son contradictorias contrapuestas en estas narrativas se empieza a construir la anulación de la agencia política de los indios y de otros actores participantes en estas rebeliones el conjunto de documentos que las componen tienden a promover una visión simplificada del mundo minoquiteño y de la población sublevada a partir de las rebeliones mismas se empieza a construir un relato en el que sostiene se sostiene y reformula la diferencia colonial y que nos da cuenta no da suficiente cuenta de las distintas configuraciones de poder que suponen e identitarias desde estas visiones es imposible entender comprender la complejidad de una sociedad en movimiento como era la de la audiencia de Quito a pesar de la tendencia a la simplificación de los procesos de la sublevación y a la anulación de la agencia política las contradicciones presentes en estas narrativas ofrecen grietas por las que es posible asomarse a la complejidad de identidades de la política indígena que tiene en general han sido sublevaciones invisibilizadas desde entonces en Río Bamba inmediatamente después de la de la primera del primer movimiento de la sublevación el que se produce en el centro de la villa el corregidor escribe pidiendo ayuda y más bien sorprendido del arte de la guerra que dominaban los indígenas sublevados habla de confederación previa de proyecto de una prolongación en el tiempo de los planes de esta sublevación y poco a poco se va transformando esta narrativa en otra cosa más bien se va anulando la idea de una confederación previa de politicidad de artes de la guerra y se resalta el carácter bárbaro de los sublevados se anula cualquier posibilidad política eso es un poco la visión que se que se ha reproducido han sido recordadas en la historiografía nacional del ecuador como mera violencia espasmódica fracturada y limitada es decir han reproducido las visiones de estas sumarias segundo moreno que escribe el libro imprescindible sobre sublevaciones indígenas de los andes quiteños en 1985 les dio un lugar un lugar que necesitaba tener en la memoria histórica sin embargo seguía estando presente en esa lectura el peso de la nación en esa interpretación la promesa de la nación y como estas sublevaciones se diluyen bajo la imagen de esa promesa siguen siendo facciones siguen siendo sublevaciones localistas y además se sigue homogenizando la imagen de lo indio detrás de la idea de lo indígena yo busqué entenderlas un poco en sus propios términos y acercarme desde la visión de una historia más compleja y diversa como les decía en Río Bamba se destaca el peso simbólico de este centro articulador que es la villa es una sublevación que se inscribe en el uso de un lenguaje acorde con el antiguo régimen un lenguaje del pacto en el que se propone la creación de un reino indio que recupere el orden perdido los sublevados son miembros desraigados de comunidades rurales con nuevas identidades religiosas urbanas que hay que reconocer religiosas y urbanas que hay que reconocer y que se erigen como los estandartes como decía antes de un nuevo Jerusalén que restaura una economía moral amenazada la dimensión política que podemos ver en la de Otavalo y que considero que hay que incorporar a estas crear nuevas narrativas en torno a eso y entender esta complejidad de identidades en ella en el conjunto de sublevados no se distinguen jerarquías determinadas por el orden hispano los sublevados hicieron de la colintura del levantamiento un espacio simbólico en sí mismo en el que se disputó la legitimidad de las formas de dominio y la organización colonial se propusieron otras formas de participación y organización en las cuales el liderazgo se construía de manera horizontal y podía ganarse y demostrarse en las prácticas emancipatorias es posible allí vislumbrar una respuesta republicana de ciudadanía de la manera que como le propone Sinclair Thompson en Bolivia en la dirección del movimiento no estuvieron forasteros asociados a las estructuras religiosas coloniales o caciques de cabecera como en Río Bamba sino una diversidad de actores indios de comunidad de hacienda cacicas es un movimiento social muchísimo más violento que no busca negociar sino destruir y proponer otra cosa las diferencias entre las relaciones de poder y la institucionalidad en cada corregimiento muestran lo difícil de hablar del otro lado ¿no es cierto? pensando desde desde el gobierno imperial de la posibilidad de políticas que se ejercen de manera uniforme y homogénea en estos territorios tan diversos estas políticas se construyeron contingentemente y en respuesta a los retos surgidos en las relaciones de poder entre los distintos grupos de la sociedad las prácticas de los grupos subalternos prácticas como estas sublevaciones formas de resistencia directa y otras formas de resistencia cotidiana plantearon desafíos continuos a estas políticas de la colonia la lectura e interpretación de las sumarias de Otavalo y Riobamba permiten complejizar la comprensión de este proceso borbónico de reformas y su relación con los subalternos la visión del siglo XVIII como un tiempo en el que un poder borbónico reformador se enfrentó a sectores aferrados al pasado sea por la defensa del pacto colonial o por la protección de espacios ganados en una sociedad en movimiento no da cuenta de la complejidad de lo que se puso en juego en estas coyunturas las reformas borbónicas no resplandieron a un plan coherente en ambos lados del Atlántico sino que como señala Andrian emergieron de luchas políticas diversas en distintos puntos del imperio y dieron como resultado varios programas de reforma aplicados local y regionalmente considero que estas sublevaciones muestran importantísimos desafíos para el periodo de reformas y su aplicación en la audiencia de Quito y en otros espacios del imperio muestran además cómo se trata de un proceso dinámico de hecho las respuestas desde las reformas a la sublevación de Río Bamba y su aplicación en Río Bamba y su aplicación en Otavalo son radicalmente distintas y nos permite complejizar mucho más ese proceso por eso también es importante entender de dónde vienen cuáles son las condiciones específicas y qué es lo que estas sublevaciones pueden hablarnos de esas respuestas estas sublevaciones nos permiten mostrar estas contradicciones y la imposibilidad entre otras cosas de la corona de mantener los límites de la República de Indios la superficie fluida y porosa que la rodea y cómo la corona se ve obligada a responder a esa fluidez a esa porosidad a través de las reformas en todo esto lo que lo que lo que me acabo planteando es cómo la tipología tradicional de indio colonial es una categoría inútil para entender interpretar estos levantamientos abordarlas comparativamente me ha permitido aprender además formas de política subalterna que partiendo de condiciones en principios similares construyeron sendas divergentes de posibles identidades políticas populares además de llevarme a cuestionar ciertas presunciones sobre la República de Indios así como definiciones de políticas de la cual estos lenguajes estaban excluidos ambas su elevaciones permiten indagar y discutir los procesos de ida y vuelta desde los que se construye esta historia conectada me gustaría me gustaría insistir sobre todo en la necesidad de entenderlas desde desde condiciones específicas desde estos desde estos procesos en los que se va construyendo a través de quejas memoriales disputas etcétera una serie de de propuestas de pedidos de formas de negociación que son negados que son sistemáticamente negados finalmente estallan las su elevaciones y después de eso entender los procesos posteriores para comprender la complejidad en la construcción de identidades en la respuesta del gobierno imperial frente a esas construcciones y en las posibilidades abiertas a partir de estas coyunturas de su elevación considero imprescindible además a partir de estos de estas de las cosas digamos que les he ido señalando muy brevemente acá repensar los procesos políticos de los pueblos indígenas en el siglo veinte y en el siglo veintiuno en los países andinos como parte de procesos históricos complejos que nos hablan de una complejidad en los procesos de construcción de identidades étnicas que no siempre se logran aprender hoy en día es decir seguimos jugando con construcciones sobre lo indio asentadas en imágenes absolutamente estáticas y históricas creo que parte del esfuerzo de esta de esta investigación fue entender históricamente en un momento de intensa movilidad inestabilidad social identitaria como estas identidades se construyen en el camino y en un camino que está marcado por una serie de de formas de exclusión de formas de explotación de carencias y de búsquedas de participación que pueden tener distintas caras como vemos hay un hay una búsqueda de una identidad política en uno de los casos muy clara y por otro hay una búsqueda de una lucha probablemente de contenido más social y material que lleva finalmente a la a un proyecto político de otro tipo como es el de Otavalo bueno dejo ahí más bien para para que tengamos tiempos de tiempo de conversar un poco más bueno muchas gracias Mireia muy interesante el el seminario yo voy a empezar las preguntas mientras que mientras la gente va organizando sus ideas y preguntas y tal y si voy a hacer una pregunta sobre tus últimos comentarios y observaciones sobre la la relevancia de estos procesos del siglo 18 hoy en día no por ejemplo se me ocurre que hoy en día cuando la gente habla de cuando la gente académica habla de procesos de apropiación es usualmente como un proceso practicado por los sectores culturales dominantes no hacia los subalternos con la finalidad de un control político económico etcétera se le ve como una cosa como mala prácticamente un robo cultural etcétera etcétera mientras que en el siglo 18 por lo menos cuando se practica por parte los subalternos pues hoy en día no se habla tanto de la apropiación de parte de los subalternos de cosas culturales de elementos culturales de los sectores dominantes no es mucho más un proceso que se ve y se se habla en en el siglo 18 por ejemplo entonces me interesa que piensas de eso si si es si podemos hablar de procesos de apropiación de la misma manera hoy en día que en el siglo 18 y también la cuestión de la categoría indio que tú propones que es no tiene utilidad para entender la la formación de culturas políticas etcétera en el siglo 18 y igualmente me imagino que la categoría indígena tiene los mismos problemas hoy en día pero cuál es la alternativa sobre todo si la si los indígenas entre comillas están utilizando ese término ellos mismos en en sus procesos de reivindicación etcétera bien voy respondiendo directamente no pues si si mientras la gente vaya pensando sí vale a ver si tienes razón el término de apropiación puede llevar a confusión un poco trabajo desde desde desertó y justamente en la colonización de los de los imaginarios del imaginario Wyszynski trabaja el término de apropiación como un proceso de supervivencia como un proceso necesario de supervivencia el poder dentro de los códigos culturales simbólicos los lenguajes en los que uno se tiene que manejar que son los lenguajes tan radicalmente distintos que llegaron con la dominación colonial el poder seguir viviendo y transmitiendo ciertas formas de ser que son distintas a las dominantes esa transmisión tenía que darse dentro de estos espacios estos lenguajes nuevos que eran los únicos posibles de ser expresados y ahí viene todo el desarrollo de ese concepto de apropiación apropiación de todo este lenguaje al cual se le da distintos significados y vemos en todo el periodo de la dominación hispánica precisamente una continuidad en esos procesos y una potencia clarísima en muchos de ellos y una riqueza enorme en muchos de ellos creo que el término de apropiación que se maneja hoy la idea de apropiación cultural que se maneja hoy a la que tú haces referencia nos habla de otra cosa más bien del vaciamiento de sentido de prácticas culturales ajenas normalmente subalternas que son vinculadas al mercado o sea en el sentido de apropiación cultural contemporánea hay un vínculo con mercancía con mercado con la posibilidad de vender esos objetos esas construcciones culturales esos discursos esas imágenes esto tiene otro sentido es más bien una apropiación en la vida en la vida cotidiana en la posibilidad de reproducir en la vida cotidiana la propia no sé la creencia por ejemplo lo sagrado las distintas formas de lo sagrado cómo es posible dotarle de significados complejos diferentes a lo sagrado entonces sí es como otra experiencia que creo que no se cruza no tiene ninguna relación con el sentido de apropiación cultural contemporánea o sea creo que el mercado o la idea de mercancía sale del panorama cuando estamos hablando de apropiación en esos términos y tiene mucho que ver con resignificación con el poder dar otro significado más que hacer uso mercantilmente de alguna expresión cultural subalterna claro y nos habla no tanto de una apropiación plana vacía sin contenidos sino más bien de la dotación de contenidos complejos a esas apropiaciones de una densidad más que en el sentido contemporáneo es plano es vacío es decir usamos nos disfrazamos de la catrina sin ninguna sin ningún significado detrás ahí está como la diferencia principal pero tienes razón nunca había pensado que puede llevar a esa confusión hoy en día ¿no? Sí pues me pregunto si hoy en día bueno todavía los antropólogos por ejemplo miran los procesos en los cuales la gente subalterna apropia se apropia de algunos elementos de los sectores dominantes para conformar una identidad reivindicar una identidad subalterna construir subjetividades políticas en resistencia etcétera etcétera es un poco el mismo proceso que tú tú estudias en el siglo 18 ¿no? y me pregunto si es exactamente el mismo proceso si son paralelos o si son diferentes hoy en día la manera en que los subalternos se apropian de los elementos culturales de los sectores dominantes es igual o diferente a lo que pasa lo que pasó en el siglo 18 por ejemplo en los Andes por ejemplo pensaría que sí es un proceso similar ese sí puede puede compararse ¿no? es un poco bueno de cierto lo hace en en el tema ¿cómo se llama? la invención de la vida cotidiana ¿no? él trabaja eso en el trabajo que hicieron en el siglo 20 ¿no? en ciertos barrios ese ese tema a través de TAC bueno todo su trabajo sobre las tácticas y las estrategias etcétera usa la idea esa noción también ¿no? sí 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 bueno si alguien quiere hacer una pregunta usted puede levantar la mano electrónicamente o ¿sí? o ya o sí desmuntar su micrófono yo yo tengo una pregunta pero no sé si Mireia quiere contestar tu segunda pregunta primero ah ok sí sobre la la categoría indígena dices tú ah ok sí a ver bueno sí iba a la segunda pregunta ah ok perdón sí bueno ahí hay un tema de autodefinición también ¿no? que es que es difícil desde fuera cuestionar o poner en o sea creo que hay que trabajarlo porque dentro del propio movimiento indígena del Ecuador por ejemplo hay que trabajarlo y creo que hay una reflexión sobre eso ¿no? porque también exponde es una categoría que invisibiliza unas diferencias enormes ¿no? y que generan mucha tensión al interior del movimiento indígena contemporáneo en el caso del Ecuador por ejemplo ahora sí hay unas experiencias históricas comunes así como hay distintas divergentes pero hay cierta experiencia por ejemplo de la de la segregación que 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 los identifica ¿no? entonces en lo indígena un poco así como puede haber contradicciones y se pueden ocultar diferencias fundamentales que habría que 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 mostrar ¿no? así también hay la conciencia creo yo en este momento de dentro de esa definición de una experiencia común de dominación que es lo que lo que une al movimiento ¿no? pero sí dentro de ese movimiento indígena si bien desde fuera se ve como un solo movimiento indígena en el propio movimiento hay unas tensiones brutales ¿no? que surgen precisamente de esas diferencias y que habría que 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 trabajarlas más a fondo ¿no? sí bueno gracias Frank adelante gracias mi mi pregunta Mireia tiene que ver un poco con cómo hemos cambiado la forma de aproximarnos o en cierta forma lo que queremos entender del estudio de las sublevaciones ¿no? o sea si uno si uno piensa en en estos estudios de de finales de los 80 a los 90 que que fueron digamos los los grandes precursores del del campo ¿no? Scarlett Ophelan Lucho Glave esta gente que que trataba de entender de una forma sistemática el el momento el momento de las grandes sublevaciones del del 18 ¿no? no solo Tupac Amaru sino todo este toda esta explosión de 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 levantamientos indígenas ¿no? y y y lo que creo que lo que trataban de entender era qué características nos permitían entender por qué ciertos ciertas comunidades se sublevan o se sublevan de ciertas formas y otras no a mí me da la sensación de que donde estamos hoy en día es completamente se ha se ha abandonado completamente ese objetivo ¿no? entonces mi pregunta va 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 por ese camino ¿no? ¿tiene todavía sentido tratar de pensar en categorías que nos permitan entender conjuntos de sublevaciones o estamos en un punto donde lo que hay que hacer es entender cada sublevación en su en su propio contexto en sus propios términos y no hay ya ningún ningunos principios que se puedan aplicar de una forma generalizante para pensar más de una sublevación al mismo tiempo bueno yo me inscribo claramente en en ese segundo momento que mencionan ¿no es cierto? o sea el trabajo que hacen Sinclair Thompson que hacen que hace Sergio Selunnikoff también Charles Walker de alguna forma más que en esos esfuerzos más generalizantes de Stern incluso estoy con Lucho aquí en Sevilla justamente en el archivo pero creo que ese esfuerzo inicial fue fundamental es decir sin ese empuje que se dio en ese momento este intento de comprender el gran arco de sublevaciones andinas esta entrada en esas condiciones específicas lenguajes distintos y en esos reclamos diferentes probablemente no hubiera podido darse ahora no veo mucho sentido en este momento volver a eso creo que lo que se pudo decir desde estas visiones más generales sobre las sublevaciones ya está dicho y tiene mucho que ver con los grandes relatos con el gran relato de la nación también ahí tienen sentido como ese tipo de interpretaciones en relación por ejemplo a las sublevaciones en el Alto Perú en este momento histórico no sé cuánto sentido tenga algo así en el caso de las sublevaciones ecuatorianas volveríamos a caer en su en su olvido porque no fueron sublevaciones que pudieron vincularse con esos grandes relatos con esas grandes narrativas y por eso quedaron olvidadas o sea es decir nos nos hablan de cosas nos dicen cosas relevantes del momento que las entendemos en sus condiciones específicas que no son localistas que no son etnocéntricas que nos permiten entender también la dinámica de las reformas borbónicas que se insertan en otras en otras coyunturas en todo caso eso no quiere decir que no podamos pensar que hubo relación entre ellas que podemos seguir pistas que es un poco lo que intento hacer aquí también seguir pistas sobre esa confederación de la que hablaba el corregidor hubo confederación hubo hubo una circulación intensa fluida de información entre río bamba el cusco entre río bamba y potosí constante y en esa circulación así como circulaban mercancías circulaban ideas circulaban protestas los memoriales de los franciscanos estos que los cito en el libro circularon por acá y fueron memoriales que activaron mucho de esta protesta las ideas sobre tiranía que se levantaron en la sulevación de río bamba circulaban por todos los andes era un espacio intensamente comunicado entonces estas sulevaciones tuvieron manifestaciones específicas en distintos lugares y hay que entenderlas así pero eso no quiere decir que hayan sido aisladas y faccionadas como la literatura lo sugiere ok hay una pregunta en el chat que dice Betty Salazar Ponce pregunta ¿fue posible identificar el papel de la mujer en estas sublevaciones? hola Betty sí es impresionante también eso es impresionante no tuve tiempo de no me metía eso ahora pero es que en la sulevación de Otavalo las que lo arrancan son las cacicas mujeres y se fueron sumando una a una el temor o el rumor que salió es que iban a errar a sus hijos como esclavos y a partir de ahí todas las cacicas mujeres fueron las que más violencia desataron pero de lejos en esta sublevación y creo que eso es algo que hay que estudiar o sea qué pasó ahí el protagonismo de las mujeres fue central y fueron las líderes reconocidas de la sublevación bueno sí Tristan adelante es muy interesante lo que estás contando sobre Ecuador que yo conozco mayormente del sur y de Cusco y de Chayanta y claro de Tupacatari en La Paz yo quería preguntar si hablaste de las auto identificaciones una de las auto identificaciones importantes era el tributario y tributario como en notas de Potosí en Chayanta la gente como mostró Sergio Cerúnico querían seguir pagando tributos y no estaban cuestionando al rey entonces yo quería saber en qué medida esto es cierto también en Ecuador porque obviamente es muy importante hay una noción de una sociedad justa que se entiende con referencia a la colonia entonces yo quería saber un poco más sobre la parte legítima del régimen colonial en la medida que hay parece que en el sur pagar tributo fue una de las dimensiones era legítima por lo menos para algunos sí creo que también aquí en ciertas en algunas de las sublevaciones no específicamente en estas dos pero en el caso ninguna de las dos es contra los tributos el tema es que en Riobamba la nueva numeración buscaba numerar a los niños forasteros que tenían fueros ellos estaban liberados de tributos y entonces con esta numeración que se inscribía dentro de la política fiscal de los borbones se buscaba numerar a los forasteros y que empiecen a pagar tributos y numerar a muchos de los indios que habían escapado de alguna forma a estas numeraciones es decir se buscaba aumentar la recaudación en unas condiciones en donde había muchos menos indios de comunidad muchos menos indios yactayos capaces de pagar tributo muchos habían huido a los montes también y además cobrarles a los forasteros armar parcialidades de forasteros en la villa de Riobamba con cacique de tributos entonces era a este cambio a esta presión frente a la cual se revelan y recuerda que la idea de tiranía tenía que ver entre otras cosas con los excesos fiscales y ahí se digamos en eso se arropan ellos defienden el buen gobierno y el gobierno justo pero un gobierno justo no podía caer en la tiranía del exceso fiscal estaban bien bien informados en ese sentido respecto a las condiciones de la tiranía según las políticas del buen gobierno entonces no era contra los tributos era contra las reformas de la numeración que podían implicar la pérdida de ciertos fueros o el aumento en el pago de tributos de comunidades que estaban totalmente vaciadas contra el mal gobierno sí sí perdón sigue no eso contra el mal gobierno contra el mal gobierno en el caso de Riobamba era contra el mal gobierno bueno eso es lo mismo en el sur sí sí es una defensa del pacto es lo que tú propones para el sur pero eso es igual para Otavalo y para Riobamba no es sobre todo para Riobamba en Otavalo es más violenta la cosa es más violenta sí sí yo creo que es muy importante mantener las diferencias entre los distintos escenarios de rebelión yo creo que un intento de hablar generalmente de características generales indígenas de rebelión para todos los Andes no tiene mucho futuro porque toda la cosa va a hacer distinciones y a veces puedes encontrar semejanzas lejanas y otras veces son diferencias cercanas y ese es el chiste es por ahí que hay que preguntar sí de acuerdo de acuerdo bueno creo que hay una pregunta de alejandra y rigoin hola buenas tardes a todos muchas muchas gracias mireya por la presentación estoy en en verde estoy un marciano en verde no mi pregunta iba un poco como como lo de Tristan por ese lado y quería preguntar si había notado si había no sé cuál había sido la reacción de las autoridades locales si había habido diferencias en una y otra rebelión si hay si o si son respuestas como mucho más específicas a la de cada situación y me quedé pensando en lo que había dicho Frank y lo que había estado conversando con Tristan y creo que hay un problema en esta cuestión de las generalizaciones yo soy la que primero generaliza pero a la fuerza de estar lejos pero se me ocurre preguntar y a todos esta cuestión estas generalizaciones de los 80 que decía Frank y que creo que enfatizaban mucho esta cuestión de la presión fiscal creo que tienen un problema que están como concebidas desde una función del estado y una fiscalidad del estado que como discutía recién Tristan no se condicen con una relación tributaria de tributo y ahí por ahí ha habido yo en mi lectura he encontrado algunas cosas que hacen como mucho ruido ¿no? y vuelvo a la pregunta si esto es contra el mal gobierno o contra el gobierno en general ¿quién es el gobierno? porque también en mi lectura digamos los repartimientos de mercancías dieron lugar a expropiaciones y a abuso realmente increíble ahora esto está identificado como la tiranía del rey es decir hay una identificación que esto es que viene de arriba digamos que esto es la voluntad del rey o hay todavía en algún momento por lo menos la expectativa aunque sea irreal o irrealista de que el gobierno es algo que todavía les pertenece como en una relación de tributo que es a ver nuevamente no generalicemos porque son distintas condiciones y a ver una de las situaciones que definen estas coyunturas es que en el caso de la audiencia de Quito estamos en pleno proceso de crecimiento de la hacienda cae Potosí empieza a caer esta esta protoindustria textil que que dinamizaba la economía quiteña y los obrajes se desplazan y empieza a crecer la hacienda y el mercado interno el mercado interno de los productos de la hacienda ya se rompe el circuito minero etcétera y se requiere como esta producción de las haciendas las haciendas empiezan a crecer a costa de las tierras de los recursos de las tierras de comunidad se hacen los procesos de composición de tierras en el siglo 18 y empieza a extraerse recursos a las comunidades indígenas entonces esto sucede tanto en Río Bamba como en Otavalo hay un fuerte crecimiento de la hacienda y esto se siente como una amenaza tremenda para la sobrevivencia la reproducción de las comunidades entonces ese es uno de los factores centrales en ambos pero sobre todo en Otavalo en Río Bamba como les digo pesa eso pero también pesa la amenaza de quitarles los pueros a los a los forasteros eso eso es muy importante la amenaza de aumento de nuevas numeraciones y de aumento de los tributos la amenaza de la aduana de la aplicación de la aduana en Otavalo es la aduana son las tierras ¿no? la o sea realmente se siente como esta desesperación por la supervivencia ¿sí? por la reproducción básica ¿no? en Río Bamba está mucho más presente la defensa el discurso del buen gobierno ¿no? en Otavalo el repartimiento del algodón hay distintos factores ¿no? pero está la hacienda la extracción de recursos fundamentales ¿no? que hasta entonces habían podido mantener la idea de buen gobierno también ¿no? ese equilibrio las tierras de indios eran eran claves eso va desapareciendo y bueno y los cambios en la política fiscal que generan por ejemplo la pérdida de ciertos fueros todos esos factores se combinan pero son distintos en Río Bamba y en Otavalo ¿no? ¿y la reacción de las autoridades españolas o por lo menos hay diferencia ¿tú distingues diferencia en la forma en que reaccionan por ejemplo las autoridades civiles o los religiosos o quienes están relacionados con esas actividades económicas que los están digamos expropiando totalmente diferentes en Río Bamba como decía viene el perdón el perdón general y el silencio la idea de que no puede haber contagio de la enfermedad ¿no? entonces para que no haya contagio hay que silenciarlo y callarse y que no se hable más los curas franciscanos son los que tienen encargado andar por sus doctrinas vigilando que no se converse de esto no hay castigo justamente para que no para no causar revuelo entonces ni siquiera hay castigo ¿no? es silencio ¿en las dos? en esto es en Río Bamba ajá solo en Río Bamba y se prohíben las juntas de indios se suspenden por un tiempo las fiestas las reuniones las borracheras y bebesonas que son causa de de alteraciones se persigue un poco eso pero muy calladamente ¿no? como muy disimuladamente al mismo tiempo se reconoce que ha habido excesos en ciertas parcialidades yaruquíes cachas algunas parcialidades realmente se reconocen los excesos se venían denunciando desde antes y se reclama que no se hicieron las autoridades españolas reclaman que la audiencia no hizo caso a esas a esas denuncias de los excesos y abusos en esas parcialidades entonces se remedia de alguna manera eso ¿no? se para la numeración se detiene se suspende no sé si se hace 15 años después me parece por ahí tengo el dato pero en ese periodo se para efectivamente los los forasteros no son no son puestos en padrones de tributarios mantienen sus fueros por algún tiempo sí o sea digamos que por ahí hay cierto éxito de la de la salvación es mucho más represiva la reacción porque es mucho más violenta también la rebelión y ya estamos en otro momento ¿no? ya son 13 años después hay milicias constituidas ya ha habido bastantes rebeliones en el camino y sí se reprime brutalmente y se los lleva a Ibarra se los saca del corregimiento se los lleva a Ibarra en donde se hace un juicio en la plaza pública se ejecuta a unos a otros se les pela a mujeres se les pela también se les azota y a muchos se les destierra sí sí es otro tipo de de represión ¿no? y poco tiempo después sí viene sí viene la numeración eso sí se castiga el repartimiento de mercancías ¿no? eso sí se se reconoce que digamos se para inmediatamente la actividad del corregidor en ese sentido ¿no? muchísimas gracias súper interesante gracias adelante Tristan en el sur hablando de Tomás Catari Jorge Hidalgo mostró que tiene un enorme alcance o sea no estamos allá hablando simplemente de un pueblo con su contorno estamos hablando de de un centro de movimiento pero que llega hasta Arica que llega hasta hasta el otro lado del altiplano y que tenía comunicaciones y sistemas de comunicación para mantenerlo y yo me pregunto estamos hablando en Ecuador solo de dos pueblos y sus contornos o también tienen alcances mayores a ver lo de lo de Otavalo es todo el corregimiento son muchos pueblos de anejos en Río Bamba es la villa y todos los las las comunidades de alrededor ¿no? es un corregimiento grande con mucha población indígena las sumarias los abordan como como localizados ahora el el arco de sublevación es solo en la audiencia de Quito es continuo desde la sublevación de Río Bamba hasta la de Otavalo y después ¿no? es uno tras otro que van pasando hay hay se habla de ciertas reuniones de caciques que vienen del Perú y se reúnen con los caciques de reuniones secretas ¿no? ajá entonces el que haya distintos momentos distintas coyunturas de sublevación no creo que nos limita a pensar en que de alguna manera están también conectados ¿no? claro ahora la de Otavalo sí creo que responde a otra cosa y plantea otras otras identidades que la de que la de Río Bamba ¿no? es otro momento siento que es otro momento una coyuntura diferente ¿qué es más específicamente de Otavalo? no y así no específicamente a ver creo que puede proyectarse hacia adelante y no tanto hacia atrás los reclamos las luchas las identidades que se generaron en la en la sublevación muchos mestizos se unen a la sublevación porque sienten también ciertas ciertos reclamos como comunes y eso es interesante ¿no? no es tanto y ahí también voy al tema de tributos de Notavalo no es tanto eso es un tema de ciertas condiciones de trabajo de explotación de no acceso a recursos que empieza a ser más común ¿cómo? hay haciendas sí 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 hay muchas haciendas sí el Notavalo produce para barbacoas y para el mercado quiteño ya claro sí bueno si no hay más preguntas solo solo me queda darle muchas gracias a Mireia por un seminario muy interesante vamos a darle un aplauso virtual y sí tenemos otro seminario el miércoles que viene ¿no? Ignacio de Carolina Campre de Concordia sí de Canadá que va a hablar de otra cosa totalmente diferente sobre el Che Guevara pero bueno todo dentro de la gran familia del latinoamericanismo Mireia lo que tienes de fondo es parte de la muralla medieval de Sevilla no es un muro este es un edificio y es un patiecito y es el edificio de al lado es un muro entre dos dos edificios Mireia ¿tú estás en Sevilla ahora? estoy en Sevilla Tristan no me digas ¿estás en el archivo? sí a ver te voy a buscar ya ¿estás aquí? yo soy en Sevilla también no puede ser pero es que me voy el viernes Tristan entonces eso significa que mañana voy a pasar bueno nos vemos mañana entonces qué bien bueno muchas gracias a todos chao gracias chao chao